La tele, la mejor tele, no hace falta preguntarte, ¿cómo estás? J, el jurado que viene desde Radio Juventud de Málaga. Por favor, jurado dispuestos, puntos arriba. El periodista tiene que ver lo que ocurre cada día, no solo con ojos críticos, sino con algo tan difícil como es la objetividad. ¿Estás con un alborno? Sí. ¿Y no llevas nada debajo? Pues no, no llevo nada. ¿Ni dragas? No, hijo, no. ¿Y te gustaría que estuviera yo ahí enfrente mirando? Sí. Qué curioso. Yo cojo un clip y hago así, no sé si estoy retorciendo cuellos. Qué curioso, ¿será que tenemos los dos aspiraciones a retorcer cuellos? Yo el suyo y usted el mío. Guárdala a distancia, señora. Guárdala a distancia. Guárdala a distancia, no sé si tú te vas. Explota, explota, explota. Explota, explota mi corazón.